Fuimos caníbales. Todas las especies animales pueden verse en situación de canibalismo, devorando a los de su propia especie. Es común ver imágenes y videos de animales comiéndose a sus semejantes, incluso en algunos casos, a sus propias crías. El hombre no ha sido la excepción. Desde tiempos antiguos nuestros antepasados adoptaron la práctica de consumir la carne de sus congéneres. Caníbales de tiempos remotos o incluso como en Islas del Pacífico, de algunos años atrás, que en tiempo es solo un suspiro en términos históricos. En la mitología griega tenemos a Acronos, quien devoró a sus hijos por temor a ser derrocado por ellos, o el semidios griego, Tántalo, que cosió a su propio hijo Pélope para ofrecerlo en un banquete a los dioses. En los años 1300, cuando la peste negra se extendía por Europa y generaba al tiempo la hambruna europea del siglo XIV, se realizaron actos de canibalismo, incluso en aquella época en donde la Iglesia Católica se extendía en la mayor parte del continente, adoptando una posición de hegemonía e imprimiendo temor en todos los pobladores. La antropofagia estuvo presente. Se llegó a legalizar en algunas ciudades-estado la venta de carne humana en las plazas. Años después, documentado por los aventureros europeos en tierras americanas, pueblos de indígenas locales incurrían en estas prácticas antropófagas. Los calinago o caribes que habitaban islas y zonas continentales costeras del mar Caribe, eran también conocidos como caríbales, de donde viene la palabra caníbal. Estos pueblos celebraban parrilladas, fiestas en donde se asaba la carne humana, para su posterior selectiva ingesta. Selectiva porque no todos estaban autorizados a participar de estos banquetes. Sólo se permitían hombres, no mujeres ni niños. Y no se comían a cualquiera, había un proceso de selección para el menú. Por lo que esta práctica, lejos de tener una connotación alimenticia, estaba más ligada a las creencias, al dominio del enemigo y a tomar su fuerza y adquirir los atributos del hombre consumido. Por esto sólo se consumía a los jefes y guerreros valientes. El pueblo maya y el pueblo méxica más conocido como azteca, en sus creencias de renovación vital y reciclaje de las fuerzas vitales, posicionó la sangre humana como un elemento de suma importancia en sus rituales. Razón por la que se realizaban sacrificios humanos rituales, en donde los desfavorecidos eran en algunos casos prisioneros de otros pueblos invadidos, para luego servir de alimento a las élites, política, religiosa y militar. Particular importancia tenía el corazón, nuevamente por adhesión de atributos como el valor del sacrificado. El navegante, explorador, cartógrafo y capitán de la marina real británica James Cook, en los tardíos 1700, gracias a un altercado en las islas que actualmente corresponden a Hawái por el robo de un bote por parte de unos nativos, tuvo la mala fortuna de perder la vida por arma blanca. Y aunque de manera no confirmada se presume por algunos estudiosos del tema, que su cuerpo también fue consumido por los locales. De los últimos pueblos relacionados con el canibalismo de manera organizada y arraigada culturalmente, son los pertenecientes a las islas de Melanesia, en el Pacífico Sur, tribus de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, en donde muchas naciones previenen a turistas a viajar a estas remotas localidades. Más recientemente, pero no sin un origen ancestral, tenemos varios ejemplos de canibalismos. No solo los enemigos son consumidos, en Nueva Guinea, los Corobay es una de las tribus caníbales más populares. Consumen la carne de los miembros de su familia cuando fallecen como consecuencia de una enfermedad, creyendo que es a causa de un demonio que les ha poseído y ha iniciado a comerse sus órganos. Es entonces que los Corobay optan por comerse el cuerpo mientras el demonio aún permanece en él. En África, tras sus innumerables conflictos tribales, luego de sus liberaciones coloniales en el siglo XX, se ha evidenciado también el canibalismo ritual, dentro de los grupos supersivos y paramilitares en conflicto, para, según sus creencias, al igual que con la mayoría de los pueblos que en el pasado adoptaron estas prácticas, absorber los atributos del enemigo y ser más fuertes. En África Occidental, existe la sociedad de leopardo, quienes se visten con pieles de este gran gato salvaje y que con una desproporcionada violencia contra los viajeros, atacan turistas y luego de ser ultimados, se rumora, consumen partes de sus cuerpos. Al norte de India, los monjes Aghori cultivan muchas leyendas, pero de manera más real se sabe que tienen prácticas muy estrechas con los cuerpos sin vida. Meditan alrededor de los cadáveres, comen trozos de carne humana y beben sangre. En Perú y Brasil, está la tribu de los Amahuacas, también conocidos como los Yora, Arara o Zabadaba, son un grupo étnico propio de la Amazonía peruana y brasileña. Estas tribus consumen los cadáveres de sus muertos por razones más altruistas. Es también una forma en que el familiar vivirá en el cuerpo de quien lo consuma. La hematofagia, que consiste en el consumo de sangre humana, es una variedad del canibalismo, que aunque no tan moderna, es menos escandalosa en la actualidad y con un sinnúmero de mitos más de la época actual, relacionados con el vampirismo y atenuado por los géneros literario y cinematográfico. La sangre cumple la misma función que la carne. La sangre es un componente vital que en el imaginario al ser consumida aportará esa fortaleza vital.